una prometedora estudiante universitaria asesinada brutalmente en su casa 56 heridas distintas en la cara, cuello, manos y brazos había sangre por todas partes este crimen fue calificado como excesivo la gente se preguntó de inmediato si había un depredador sexual suelto un crimen salvaje que lleva a los investigadores a un mundo clandestino controlado por las drogas creo que la escena rape era bastante hermética porque lo hermético es por naturaleza algo guay y persiguen a un asesino retorcido que se esconde a plena vista Saskatoon, Saskatchewan una animada ciudad universitaria con doble personalidad la ciudad tenía un lado este y otro este separados por el río la zona este es principalmente blanca y más rica y la zona oeste es donde ocurren la mayoría de los delitos así que si buscas causar problemas o meterte en ellos allí es donde tienes que ir pero la zona este de Saskatoon es una comunidad segura y animada hay una gran población universitaria es una especie de barrio de oficinistas con casas antiguas que han sido restauradas ahí es donde debías ir si tenías visitas y querías llevarles a algún sitio e impresionarles con la ciudad una bonita vista del río y un bonito paseo es un lugar agradable para estar una tarde de domingo la estudiante de la zona este, Lian Rutan es sorprendida por unos golpes en la puerta los residentes en la calle 10 tenían varias personas viviendo allí estaba dividido en una habitación en el piso de arriba y otra abajo era uno de los inquilinos del piso de abajo parecía bastante desaliñado como si hubiera pasado la noche fuera estaba visiblemente alterado y asustado así que la chica bajó con él y dio a la víctima tirada en el suelo y sangre por todo el lugar era una escena de increíble violencia los investigadores determinan de inmediato el fallecimiento del joven cuando las autoridades llegaron al lugar incluyendo a los agentes de policía y a los paramédicos se encontraron con una escena brutal había sangre por todas partes la mesa, las revistas estaban salpicadas de sangre también había algunas salpicaduras en la televisión la joven presentaba heridas en el cuerpo, cara, cuello, manos y brazos estaba completamente empapada en sangre la víctima es Jamie Wheeler un estudiante de segundo año de la universidad de Saskatchewan Jamie trabajaba en un restaurante era una estudiante universitaria a tiempo completo que se tomaba sus estudios muy en serio le gustaba salir y estar con sus amigos pero también era muy responsable pagaba el alquiler intentaba mantener unos horarios razonables no hay rastro de que hayan forzado la puerta de la casa así que al momento la policía tiene que considerar la posibilidad de que la persona que ha cometido el atroz crimen fuera invitada a entrar tomaron unas muestras de un par de puertas también se recogió sangre de su chaqueta y un vello púbico que tenía pegado en el brazo todas las muestras se enviaron al laboratorio pero la vista más reveladora dejada por el asesino es la brutalidad de la propia agresión la señorita Wheeler presentaba 56 heridas distintas definidas por el tamaño como heridas de arma blanca la causa de la muerte determinada por el patólogo fue esencialmente la pérdida de sangre este crimen fue calificado como excesivo una situación en la que alguien se encuentra en un estado emocional fuera de sí como resultado de la ira o de una posible motivación sexual al observar todos los factores del caso como el vello púbico el hecho de que los pantalones del chándal estuvieran aflojados y que la víctima era una mujer muy atractiva no podíamos evitar preguntarnos si el móvil había sido sexual pero un examen exhaustivo no muestra signos de violación aún así la brutalidad de la agresión y el hecho de no haber forzado la entrada apuntan a un crimen movido por una rabia muy personal por lo que los investigadores empiezan a interrogar a las personas más cercanas a Jamie como la chica no estaba saliendo con nadie el primero de la lista es el joven que encontró el cadáver su compañero de piso y amigo el joven que vivía en la casa con Jamie Wheeler se llamaba Dave Parent no se le conocía ocupación alguna en ese momento Dave le cuenta a la policía que la última vez que vio a Jamie con vida fue la tarde anterior es sábado por la noche pero Jamie no quiere salir la noche en que la asesinaron Dave Parent iba a una fiesta rave y había invitado también a Jamie pero ella tenía deberes que hacer así que se disculpó y se quedó en casa y eso no era nada extraño para ninguno de los dos no era nada fuera de lo común Dave y sus amigos salen después de las 11 y Jamie se queda sola en casa Dave está de fiesta durante bastantes horas embriagado no solo por la música no tiene ni idea de cuándo salió de la rave asegura que no regresó a la casa que comparte con Jamie hasta la tarde siguiente el teléfono no ha sido lo único que se han llevado al principio de la investigación Dave pudo identificar algunos de los artículos que faltaban en la casa un lector de CDs que le había dado a Jamie como pago del alquiler Dave añade unos CDs y un cuchillo plegable que solían tener en un cajón de la mesa la lista de objetos desaparecidos accede a ir a comisaría al día siguiente para un interrogatorio más exhaustivo sin tiempo que perder los agentes se ponen manos a la obra indagando por el barrio a medida que iban apareciendo detalles del asesinato de Jamie Wheeler la gente se quedaba pasmada porque era un asesinato muy atípico en Saskatoon todavía no sabemos cómo murió la joven de 20 años pero la noticia de su asesinato ya ha corrido a las 6 de la tarde la madre de Jamie recibe una llamada desesperada de sus hijos desde Nipawin su ciudad natal a 3 horas de Saskatoon los chicos estaban viendo la tele y escucharon en las noticias que habían encontrado el cadáver de una joven en un bajo en Broadway, Saskatoon y reconocieron la casa de Jamie así que me llamaron a Rijon porque estaba allí en una reunión intenté llamar a casa de Jamie y no obtuve respuesta con un nudo en el estómago la madre de Jamie vuelve a la casa familiar nos sentamos en casa a esperar y sobre la siede llegó un coche de policía la señora de atención a las víctimas vino con los policías y nos informaron de que Jamie había fallecido la noche pasada no sabíamos qué decir ni qué hacer la pérdida es demasiado abrumadora la única hija de Roberta y Darren Wheeler Jamie nació el 1 de junio de 1979 Jamie era la hija mediana tenía un hermano mayor, Darren y un hermano pequeño, Curtis nos dimos cuenta desde muy pequeña con 3 o 4 años de que era muy independiente cuando decidía hacer algo lo hacía y podías pasar un mal rato haciéndola cambiar de idea Jamie era una niña tranquila y tímida y siempre fue muy curiosa quería saber lo que estaba pasando sacaba muy buenas notas en el colegio tras graduarse en el instituto en 1997 estudió psicología en la universidad de Saskatchewan no nos sorprendió porque sabíamos que Jamie quería saber el porqué del comportamiento de las personas se llevaba bien con todo el mundo y no he conocido a nadie a quien Jamie no le gustara quieres respuestas quieres saber quién lo hizo y por qué lo hizo pero las respuestas no son fáciles de conseguir en este misterioso asesinato los detectives se dirigen al restaurante donde Jamie trabajaba para interrogar al personal la describieron como una persona muy tranquila y agradable los compañeros estaban conmocionados por lo que le había pasado Jamie fue a trabajar esa mañana a las 9 hizo su turno normal de 9 a 5 como cocinera del restaurante Kelsey's un compañero la llevó a casa al final de la jornada y llegó sobre las 5 de la tarde ese compañero les cuenta a los policías algo sorprendente Jamie se había estado quejando de su compañero de piso Dave y no era la primera vez creo que por lo general mantenían una relación bastante buena pero tenían algunos problemas él no siempre pagaba el alquiler a tiempo y ella no estaba particularmente a gusto con el tipo de gente que él llevaba él parecía bastante deshonesto pero no llegaba al extremo de querer dejar de compartir piso la historia vuelve a centrar las sospechas en el compañero de piso de Jamie Dave al día siguiente en la sala de interrogatorios los detectives le piden que cuente su historia de nuevo concretando los detalles la policía busca contradicciones pero él no comete ningún desliz los investigadores le preguntaron sobre su posible implicación en el crimen y si sabía si la señorita Wheeler tenía enemigos conocidos él por supuesto indicó que no estaba involucrado en el crimen y que desconocía que Jamie tuviera ningún enemigo cuando los detectives le preguntan a Dave si él tiene enemigos sus respuestas se vuelven vagas y confusas empieza a sudar está obviamente ocultando algo y la policía lo sabe oculta algún oscuro secreto el nervioso compañero de piso podría ser el monstruo que asesinó a Jamie Wheeler la estudiante de la universidad de Saskatchewan Jamie Wheeler es encontrada apuñalada en su casa de la zona este no hay signos de haber forzado la entrada y la policía piensa que el asesino es alguien a quien conocía por lo que investigan a su compañero de viso Dave Parant pero no tienen nada para demostrar sus sospechas y se ven obligados a soltarlo por el momento mientras buscan pruebas sólidas Dave nos había proporcionado información de que faltaban ciertos artículos si habían llevado el teléfono programable Vista y un Dishman Panasonic lo que nos llevó a pensar que esos artículos podrían aparecer en casas de empeño así que los investigadores empezaron a buscar en establecimientos de ese tipo en aquel momento en Saskatoon había un procedimiento por el cual todas las casas de empeños de la ciudad tenían que informar a la policía de los objetos empeñados la policía buscó en miles de registros de empeños por desgracia era un proceso difícil pero incluso tras indagar entre montañas de recibos los investigadores vuelven con las manos vacías en un caso como este esperas que aparezca una pista importante desde el principio que te indique por dónde seguir por desgracia en esta ocasión nunca encontramos ninguna pertenencia robada que hubiera sido empeñada con el asesino suelto y sin respuestas de las autoridades el miedo y la especulación crecen en Saskatoon la gente hablaba constantemente sobre el tema en parte por la propia Jamie que era una estudiante universitaria de 20 años de una ciudad pequeña podría ser la hija, hermana o novia de cualquiera entonces, un par de semanas después del asesinato el laboratorio frense informa de un importante golpe de suerte en la sangre y en el vello público recogidos de la escena del crimen han encontrado otro perfil de ADN mezclado con el de Jamie concluyeron que pertenecía a un hombre y que era muy probable que esa persona fuera el asesino las autoridades de Saskatoon ahora tienen la identidad genética del asesino para encontrar una correspondencia empiezan a buscar en la base de datos nacional de delincuentes conocidos no había ninguna persona con ese perfil de ADN en la base de datos nacional así que el perfil fue etiquetado con el nombre del hombre desconocido 1 las autoridades saben perfectamente a quién analizar primero al compañero de piso, Dave Prant pero necesitan su consentimiento y tienen dudas de que lo dé voluntariamente así que intentan una táctica diferente para conseguir que coopere la policía registró el patio de la vivienda y encontraron una bolsa que contenía drogas Prant parece a aterrorizarse y al verse amenazado con cargos por posesión decide que es el momento de sincerarse admite ante la policía que es un camello de poca monta cuando continúa insistiendo en que no tiene nada que ver con el asesinato de Jamie la policía le pide que lo confirme dándoles una muestra de ADN los detectives se quedan estupefactos con el resultado el principal sospechoso Dave Prant no es el asesino pero pudo haber sido uno de sus clientes teníamos que reunirnos con la gente que conocía a Dave ya que podía haber alguien que tuviera asuntos sin resolver con él teníamos que identificarles e interrogarles pero sin su total cooperación iba a ser imposible descubrir quiénes sean esas personas con los cargos de posesión y venta de drogas todavía sobre la mesa Dave accede a ayudarle en investigación activamente y empieza a dar nombres había mucha gente que entraba y salía de la casa es posible que hasta 100 personas y gente con quien se relacionaba de alguna manera normalmente la venta de drogas en la ciudad había sido tarea de los ángeles del infierno o las bandas nativas o las asiáticas no hay mucho que les separe de la calle así que si eres una especie de traficante nativo muy pronto te vas a topar con gente que dan miedo el principal aspirante en la lista de Dave es Domenicache Domenicache era conocido por la policía como un sicario de poca monta en algunos circuitos de la droga Paran les cuenta a los policías que hizo negocios con Domenicache e incluso fumaron hierba juntos en la casa que compartía con Jamie pero últimamente habían tenido problemas los investigadores conocían la reputación de Domenicache sabían que había órdenes contra él por lo que si estaba involucrado no querían asustarle y que se fuera de Saskatoon así que decidieron abordar la situación investigándolo con sigilo pero primero los investigadores tendrán que encontrarlo intentaron rastrear hasta su última dirección conocida y descubrieron que se había mudado empezaron a indagar más y se encontraron con que se mudaba cada tres o cuatro días yendo a diferentes direcciones lo que les hizo pensar que se estaba escondiendo de algo o de alguien la policía encuentra al fin a Domenicache y empiezan a vigilarlo las 24 horas los investigadores estaban convencidos de que no iba a cooperar con la investigación y de que no proporcionaría ADN así que concluyeron que irían directamente a conseguir ADN desechado que es algún objeto que haya tocado o usado y que haya tirado si un individuo usa un objeto y lo tira se convierte en basura la policía puede recoger ese objeto ya no hay ningún derecho de privacidad sobre él porque ha sido desechado por lo que pueden analizarlo y sacar ADN de él el ADN no miente si había una correspondencia positiva eso significaba que esa persona era la que estábamos buscando y tendríamos que empezar a tratarla como sospechosa es otro paso en falso Domenicache no se corresponde con el asesino de Jamie Domenicache es un maleante pero no mató a Jamie Wheeler de vuelta al punto de partida los detectives retoman su teoría original el asesino pertenece al círculo social de Jamie es alguien cercano y mientras indagan más en su vida descubren un mundo secreto controlado por las drogas que dirige la investigación en una nueva y siniestra dirección con el sospechoso principal del asesinato descartado por el ADN se sigue ahora una pista diferente la escena Rave en Saskatoon en ese momento estaba empezando a formar parte del conjunto de la conciencia de la ciudad eran fiestas para bailar de verdad diferentes generaciones las han llamado de formas distintas creo que la escena Rave era bastante hermética porque lo hermético es por naturaleza algo guay muy exclusivo y además no querían llamar la atención de la policía porque se sabía que el consumo de drogas estaba bastante extendido ahí las drogas elegidas eran éxtasis y cocaína que mantenían altos los niveles de energía para aguantar la noche de baile pero no para Jamie no parecía que ella estuviera metida en el mundo de las drogas parecía que tomaba drogas de forma puntual y quizás se limitaba a la marihuana iba a las Raves a entablar amistades y a bailar no a drogas los investigadores persiguen la teoría de que en algún lugar de esta comunidad clandestina un asesino acecha pero el anónimo mundo de los que acuden a las Raves hace casi imposible localizar sospechosos la escena Rave estaba llena de gente que utilizaba apodos posteaban cosas en páginas web e iban en persona a las Raves pero no usaban sus nombres reales se les conocía como Smoochies Landman Hack o Chops y esto suponía un verdadero quebradero de cabeza para los investigadores a la hora de descubrir quienes eran en realidad de nuevo Dave Parant está a la altura de las circunstancias y ofrece a los investigadores una guía extraoficial para esta subcultura clandestina el tipo era un personaje ilustre en la escena Rave su opodo en este mundo era Tletabi Dave y era muy conocido una especie de famoso gracias a los conocimientos de Dave los investigadores pueden ponerles nombres reales a los asistentes a las Raves lo que hace que la lista de posibles sospechosos crezca exponencialmente la policía dedicó miles de horas de trabajo a investigar este caso especialmente a la hora de localizar a los individuos e intentar obtener muestras de ADN varias personas accedieron a dar muestras de forma voluntaria pero otros no lo hicieron y como resultado se dedicaron muchas horas de trabajo a vigilar a esos individuos y a intentar conseguir de alguna manera materiales desechados de los que obtener el ADN las muestras envían de inmediato al laboratorio y mientras la lista de sospechosos se va reduciendo un nombre destaca por encima de todos en la escena Rave un nombre en concreto se repetía constantemente era conocido por el apodo hippie y se decía de él que era poco de fiar la gente dentro del circo de las Raves decía que era un traficante sin escrúpulos era conocido por estafar a la gente vendiendo y comprando droga y por deber mucho dinero a ciertas personas pero hippie no se encuentra en ninguna de las fiestas nocturnas que se celebran en Saskatoon hippie dejó Saskatoon poco después del homicidio de Jamie Wheeler lo que levantó sospechas de los habituales de la escena Rave le siguieron a través de una serie de llamadas de teléfono a la Columbia británica en Vancouver y a Nelson en Grand Forks gracias a esos contactos pudieron conseguir un número con el que interrogarle directamente por vía telefónica los zapatos de grabación están en marcha y los policías marcan el número le hicieron una serie de preguntas sobre Jamie Wheeler Dave Paran la escena Rave y el 521 de la calle 10 en Saskatoon negó conocer a Jamie negó conocer a Dave Paran y negó haber estado nunca en el 521 pero su insistencia solo aviva las sospechas de los policías cuando negó saber nada los investigadores pensaron que le habían pillado en una mentira y nos pusimos en contacto con Dave Paran para verificar algunos datos le dijo a los investigadores que si había dicho que nunca había tratado con Dave Paran nunca había estado en el 521 y que no conocía Jamie estaba mintiendo los investigadores fueron capaces de determinar que Hippie estaba en realidad en North Bay en Ontario por ese motivo se pusieron en contacto con la policía de North Bay y acordaron poner a Hippie bajo vigilancia y conseguir su ADN pero sospechoso va a un paso por delante de la ley y da esquinazo a los investigadores de Ontario trabajando horas extra consiguen seguirle la pista a Hippie de nuevo ha recorrido a 322 kilómetros y ahora está unas horas a las afueras de Toronto y justo cuando parece que tienen a Hippie en el punto de mira este se les vuelve a escapar la siguiente vez que Hippie aparece es a unos increíbles 4.828 kilómetros de distancia en la ciudad subártica de Whitehorse Yukon teniendo en cuenta lo escurridizo que era Hippie nos pusimos en contacto con el laboratorio forense de la policía montada en Regina y les preguntamos por un plan de contingencias para poder descartar a Hippie como hombre desconocido número uno el laboratorio nos explicó que si conseguíamos el ADN de un familiar podríamos utilizarlo para descartar o confirmar a Hippie como sospechoso la policía de Ontario localiza una familiar de Hippie y consigue una muestra de ADN para analizar seguro de que ha atrapado a su asesino al fin el sargento Wally está a punto de coger un avión desde Whitehorse cuando recibe una llamada del laboratorio estábamos esperando la información del laboratorio para confirmar que Hippie era nuestro sospechoso recibimos la llamada diciendo que no era nuestro hombre cuando recibes una información que descarta por completo a la persona que creía responsable significa que estás otra vez al principio y tienes que empezar de nuevo después de 20 meses de investigación constante cientos de pruebas de ADN interrogatorios y horas de trabajo los detectives admiten de mala gana que la búsqueda del asesino de Jamie Wheeler se ha estancado en ese momento la policía necesitaba un golpe de suerte y estaban a punto de conseguir uno una agresión en una casa cualquiera tiene la clave que finalmente aclarará el misterio del asesinato de Jamie Wheeler y entonces el individuo dijo no me has visto no estoy aquí me marcho en la nieve recién caída sus huellas no son difíciles de seguir así que siguieron las huellas que salían de la puerta del patio y que los alejaba del complejo creo que iban a través de una pequeña zona comercial directas a una calle secundaria las huellas llevaban a la entrada del garaje de una casa particular esa entrada estaba parcialmente cubierta de nieve así que el rastro llevaba la entrada después había una zona de cemento descubierta y la policía observó que el rastro volvía a la zona de nieve eso es lo que los acusados hacen a menudo cuando están intentando escapar se van y se esconden o se acuestan como lo llama la policía sabes que pueden meterse en algún sitio esperar mirar si hay alguien por los alrededores y después volver por donde han venido así que continuaron siguiendo ese rastro que les llevó de vuelta por una ruta circular al otro extremo del edificio de apartamentos debido a las medidas de seguridad de la vivienda los investigadores se preguntan si el agresor es un presidente o conoce a alguien que lo sea una búsqueda por la zona les conduce a otra pista importante al continuar con la investigación en el bloque de viviendas los agentes notaron que las huellas llevaban a un contenedor la policía encontró dentro del contenedor cinta adhesiva en la que observaron lo que parecían manchas de sangre también tienen un testigo sólido como la víctima del bloque de viviendas pudo ver perfectamente la cara de su agresor se reunió con la policía y un retratista e hicieron un retrato que se hizo público con la esperanza de que alguien pudiera identificar a esa persona todas las patrullas de la policía de Saskatoon recibieron el retrato y órdenes de buscar a un sospechoso que se pareciera a ese especialmente en la zona donde había tenido lugar el ataque y esta no es la primera agresión sexual del bloque de viviendas la policía de Saskatoon ha puesto en circulación este retrato a la espera de identificar al hombre responsable de al menos dos violentas agresiones sexuales en un edificio de viviendas en Steel Water Drive la gente se preguntó de inmediato si había un depredador sexual suelto ya que se habían producido otros ataques varias mujeres habían sido agredidas y varias casas asaltadas por lo que había mucha alarma por la ciudad y en particular en los barrios donde ocurrió entonces los investigadores tienen un golpe de suerte sorprendente y completamente inesperado un día después del segundo aniversario del homicidio de Jamie estaba trabajando y recibí una llamada de teléfono del laboratorio el ADN encontrado en la cinta adhesiva de la agresión frustrada coincide con el del hombre desconocido uno del sargento Wally lo que significa que el hombre del retrato es casi con certeza el asesino de Jamie Wheeler no teníamos un nombre asociado a ese perfil de ADN pero era una pista que podía llevarnos a la persona responsable de matar a Jamie los agentes vuelven al bloque de viviendas donde ocurrió la agresión para hacer más preguntas varios residentes declararon que una persona que vivía en el bloque de pisos había estado actuando de forma sospechosa los observaba los miraba y la gente se sentía incómoda cuando lo hacía el caso dio un giro interesante cuando descubrieron que vivía con una mujer que una vez había residido en una pequeña calle muy cercana a la vivienda que estaba relacionada con las agresiones sexuales previas la misma casa donde la policía pensó que el agresor se había ocultado la noche de la agresión sexual cuando estaban haciendo el seguimiento de esa mujer descubrieron que tenía un hermano que se llamaba Dominic McCullough que vivía en esa dirección lo más interesante de todo el caso era que Dave Paran le dijo a los investigadores en 2001 que había tenido relación con un joven de apellido McCullough los investigadores descubren por la hermana que Dominic se ha mudado hace poco de su anterior residencia la policía considera ahora una nueva explicación para el extraño patrón de las huellas en la nieve cuando los agentes siguieron las huellas al principio creyeron que el criminal había estado en el bloque de pisos fue a la zona residencial a esconderse y volvió al bloque ahora los investigadores estaban empezando a pensar que empezó en esa dirección fue a la vivienda y después regresó de nuevo los investigadores le preguntan a su viejo amigo Dave Paran si conoce a su último sospechoso esta vez dan con un filón Dominic McCullough era amigo suyo fueron juntos al instituto y había estado varias veces en su casa Dominic había estado en la casa varias veces para comprar o fumar marihuana con Dave Paran conocía a Jamie y no era algo inusual que los tres se sentaran a fumar marihuana en la casa Paran insiste en que no ha visto a McCullough ni oído de él desde el asesinato ni una sola vez en dos años localizar su nuevo sospechoso y recoger su ADN es ahora la prioridad pero los investigadores saben que para evitar otra persecución por el país tendrán que actuar rápido antes de que este violento depredador ataque de nuevo después de buscar durante dos años al asesino de Jamie Wheeler la policía de Saskatoon se centra ahora en el joven Dominic McCullough es amigo y cliente de Dave Paran e iba a las fiestas rave con Dave y Jamie los investigadores saben que la única forma de confirmar sus sospechas es relacionando su ADN con el del vello público encontrado en la escena del crimen discutimos la mejor manera de acercarnos y decidimos actuar con él como con los otros individuos se eligió a un investigador para hacer la llamada llamó a McCullough y se le ofreció la posibilidad de venir ser interrogado y dar una muestra pero se negó en la zona oeste de la ciudad agentes de paisano tienen localizado al objetivo estaba conduciendo un vehículo en la calle principal de Saskatoon mientras fumaba un cigarrillo en un momento dado los agentes observaron que el cigarrillo salía volando por la ventanilla del conductor la policía paró en medio de esa concurrida calle tuvieron que salir frenéticamente buscar el cigarrillo y llevarlo al laboratorio nos pusimos en contacto con el laboratorio les dijimos que teníamos a un sospechoso en potencia responsable del homicidio y de las agresiones sexuales y les pedimos que procesaran la muestra tan rápido como fuera posible el 29 de noviembre de 2002 llegan los resultados teníamos a un equipo de laboratorio muy dedicado con una persona que había trabajado con nosotros durante 207 muestras tras dos años y medio finalmente escuchan las palabras que han estado esperando oír llamó y dijo lo tenemos estaba exultante nosotros también estaba tan emocionada como nosotros de que hubiéramos encontrado al tipo que coincidía con nuestro perfil de hombre desconocido ese día estaba en casa y el teléfono sonó era el sargento Neil Wally de la policía de Saskatoon para informarme de que iban a arrestar a alguien en relación con el caso de Jamie el sargento Wally me pidió que guardara el secreto hasta que se produjera el arresto me sentí muy aliviada esperaba que tuviéramos alguna respuesta sobre quién mató a Jamie y por qué se emitió una orden de arresto para detener a Dominic McCulloch la policía había descubierto que estaba viviendo en Sylvan Lake Alberta y la policía de Saskatoon le pidió a la policía montada de Alberta su ayuda para arrestarlo allí los agentes fueron a Sylvan Lake y lo trajeron de vuelta a Saskatoon donde se le acusó formalmente por el asesinato en segundo grado de Jamie Willard simplemente usamos la colilla del cigarro para conseguir la orden y obtener una muestra corporal correcta directamente del señor McCulloch esa prueba era mucho más sólida porque el agente podía testificar que la muestra se extrajo directamente del cuerpo de Dominic McCulloch los resultados mostraron la correspondencia con el hombre desconocido uno con su sospechoso entre rejas las autoridades registran la casa de McCulloch en Alberta en el fondo de su armario encuentran un teléfono idéntico al que arrancaron de la pared de la vivienda de Jamie y Dave hace dos años también encuentran un cuaderno que lo relaciona con dos agresiones sexuales anteriores en el cuaderno había unos dibujos que habían sido realizados hace tiempo que eran degradantes para la mujer algunos mostraban violencia contra la mujer creíamos que él mismo los había dibujado había un claro componente sexual en los dos ataques en hogares mi teoría como fiscal es que en el ataque y asesinato de Jamie Wheeler probablemente hubo un componente sexual aunque la fiscalía nunca pudo probarlo y no se pudo presentar ninguna prueba de ello ante el jurado los investigadores elaboran una nueva hipótesis de lo que creen que ocurrió la noche del asesinato de Jamie nuestra teoría es que McCullough fue a casa de Dave Paran esa noche para comprar drogas o quizá para colocarse con él y encontró a Jamie Wheeler sola la señorita Wheeler le habría dejado entrar en la habitación porque él le conocía creemos que entonces algo se torció y el señor McCullough atacó a Jamie el juicio por asesinato de McCullough comienza el 26 de abril de 2004 con todo Canadá pendiente del caso la madre de Jamie mi hermana me llamó y me dijo que le gustaría hacer unas chapas antes de ir a la vista preliminar dijo que quería algo pequeño con una foto de Jamie y quizá el año de nacimiento y de función algo que poder llevar para demostrar que nos importaba el significado de las chapas para mí era dejar ver a la gente que fuera al juicio al juez mismo a la gente involucrada que Jamie era una persona que ese hombre no tenía derecho a hacer lo que le hizo y que ella también tenía derechos la llevé en todos los juicios y a partir de ese día siempre la he llevado cuando recibí esta chapa la llevé durante el juicio por supuesto escondida dentro del chaleco los fiscales no deben involucrarse personalmente en los casos pero hasta cierto punto me involucré personalmente de esta manera 17 días más tarde el jurado encuentra a Dominic McCullough culpable de los cargos el joven de 22 años es condenado a cadena perpetua Dominic McCullough al final se declaró culpable del ataque en una casa ocurrido en enero de 2002 también se declaró culpable de otro ataque doméstico que había ocurrido hacía dos años en enero de 2000 al final cuando se le declaró culpable nos sentimos muy satisfechos todo el mundo había empleado alrededor de dos años en este caso día tras día y como resultado habíamos atrapado a la persona responsable